Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Buena suerte, héroe Estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado Office of Pain Un nivel de autor creado por Alex Davis Es el sexto nivel este Listado por TRL.net Así que Vamos a ver que tal se nos da El último de momento que grabaremos de los primeros No será uno de esos niveles de autor con espíritus infinitos, ¿verdad? Porque hay veces que ocurre y no sé por qué Pocas, pero bueno No sé, vamos a estar con los espíritus todo el tiempo Tío, mala cosa Se supone que esto es un shooter No un esquivar espíritus No un esquivar espíritus hasta el día del juicio final Vale, parece que tenemos un tramo de techo eterno Para empezar Curioso Cuando esto se supone que es un nivel shooter Y estoy viendo que podemos emplear una ruta alternativa Pero bueno, sería Una ruta ilegal, supongo Podríamos llegar a un salto y ya está En fin Estos fallos de diseño Desde tiempos inmemoriables Lo curioso es que Es un fallo de diseño Que podría pertenecer Perfectamente al juego base Al Tomb Raider 4 O al Tomb Raider 3 Bueno, que en el Tomb Raider 3 En el Tomb Raider 4, perdón No recuerdo que hubieran tantos fallos de diseño Como en el 3 Bueno, el otro día Me dio por verle un poco Un directo resubido a DJ Full Y por lo visto Hay una especie de glitch Para provocar Que no exista El caballero jinete Es decir El caballero que se tiene que subir al caballo Nunca se sube al caballo Y solamente da vueltas alrededor 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 del caballo, quiero decir E intenta ir a por Lara Pero bueno, se queda ahí Como bugueado Dando vueltas alrededor del caballo Es súper raro, tío El caballero nunca se monta en el En el caballo Y ese glitch se produce al disparar una granada Al caballo desde lejos Antes de que se active la cutscene del jinete Montándose en el caballo Es una cosa súper extraña No sabía yo ese glitch Hombre, los niveles de autor No creo que se pueda poner en práctica Pero en el juego original, pues sí Es curioso, tío Yo no sé si hay que volver, eh Sí, vale O sea que nos obliga ahí A un proceso de backtracking De lo más tedioso Hostia, más espíritus hay al fondo Mejor no pasar por esa área Ah, ¿qué? ¿Han? ¿Han? ¡Códer! ¡Códer! Olo, olo Ay, Dios mío ¿Qué está ocurriendo? Hay enemigos hasta donde Alcanza la vista ¿Por qué terremotos de vez en cuando, tío? No entiendo eso Pero bueno, tío ¿Qué les pasa? No sé a qué vienen estos terremotos, tío Bien a terra Cosas en los niveles baja nota ¿Qué queréis que os diga? Es inexplicable Estos temblores No, 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 no ¡Oh! Joder, pero son eternos los enemigos aquí, tío Hay todavía más enemigos que en el anterior nivel de este doctor No, no, no ¡Oh! 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 Hacerlo con más lentitud Lo que tengo que hacer es avanzar poco a poco En esta sala, porque si no me aparecen todos los enemigos Ese golpe Tal que está aquí Y ya Un poquito más Ya, hasta aquí Mejor Mucho mejor En este nivel sueltan Bastantes más Objetos Los enemigos Que en el nivel anterior Se me habían acumulado los enemigos Lo bueno es que en un Tomb Raider Los enemigos no pueden ser infinitos Lo único es lo de las avispas El Tomb Raider 3 Y ya está No hay un disparador de enemigos infinitos Como tal en Tomb Raider 4 Afortunadamente Así que enemigos infinitos no se pueden poner Pueden haber todos los que tú quieras Pero infinitos nunca pueden ser Eso sí Eso sí, enemigos inmortales Hay de patadas Ay, no había visto a ese Vale, vale, vale Mientras me pueda permitir usar las pistolas Usaré las pistolas Si fueran los ninjas Los enemigos a batir aquí Se usarían armas potentes todo el tiempo Supongo Que a los ninjas Me da muy mal matarlos A los as no Los as me dan relativamente bien Ay, no había visto esa torreta, macho No había visto esa torreta No, es que no está la torreta ahí de primeras Por eso no la había visto No había aparecido No había aparecido, tío Pues nada Ven aquí Que a lo mejor me sueltas algún objeto Pues sí Munición de revólver, además Toma ya A ver Quiero mirar nada más la zona Aunque me aparezca la torreta Me da igual Mira Me dejas hacer la puta prueba, Lara Por favor Arrastrar el cadáver A ver si tiene algo Que en estos niveles De baja nota Nunca se sabe, tío Vale, gracias Vale, no hay nada Ya está Hay que comprobar, tío Hay que comprobar las áreas Ya está Era lo único que quería hacer Nada complejo Nada 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 A perderle el puerto Nada Chuu, todas las puertas, tío Esto va para largo, eh Porque a mí me... Es que a mí me gusta registrarlo todo Vamos a empezar a usar armas potentes Me parece a mí Que tengo mucha munición, tío Si me siguen dando municiones No creo que haya problema en... A partir de ahora usar la escopeta permanentemente El revolver no, porque es que ni lo tenemos Así que... Nada No creo que hay que usar la escopeta No creo que hay que usar la escopeta Bastantes botiquines, eh Mola Bueno, cuidado con el tema de las puertas Que no nos ocurra lo de antes Tampoco vamos a gastar munición innecesariamente A este tipo lo podía matar fácil Yo no parando de irse pasos son los enemigos, tío Tengo este defectillo yo De querer examinarlo todo Y en este nivel No parece que haga falta Cuidado con esa torreta Vale, está mirando hacia aquí, además Lo que podemos hacer es coger la munición e irnos Total, me sobran los botiquines No hay problema Y seguramente habrán más botiquines Míralo, como este Es eso, tío Es eso Por mucho que sea un nivel muy shooter Vuelva a ser un nivel sencillo Como el nivel anterior de este autor Bueno, ya está, ¿no? Joder, con los temblores Tío, es que no sé a qué vienen ¿Bengalas? No tengo, por cierto Pero bueno No creo que me hagan falta No tengo, por cierto No tengo, por cierto No tengo, por cierto ¡Vaya desfase enemigos! ¡Vaya aburrimiento de nivel, pero bueno! ¡Coño, una palanca! ¡Esto es un milagro! ¡No habíamos visto ninguna a todo el nivel hasta ahora! ¡Algo un poco diferente! ¿Qué es esto? ¡Es un milagro! ¡Pues podría ser por aquí el camino, eh! ¡Hostia, una palanca de salto ahora! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Están apareciendo cosas nuevas! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, debe estar detrás de aquella esquina, la torreta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay más pisos! No parece haber más enemigos Por fin, ¿no? Debo de haber Provocado algo en el piso de más abajo A lo mejor he abierto la salida y todo ¿Qué es una torreta aquí? Si antes no la había, what? Ay, Dios mío Esa puerta era un trolleo ¡Ah! ¡Suscríbete! Hay que andarse con un cuidado Con el tema de las torretas Hay que guardar con frecuencia Que parece que no Pero el nivel tiene trolleos Pocos, pero tiene trolleos Las UCI es bien Me faltaría el revólver así Para rondear el asunto Más, más, más Que te mueras Coño, hemos abierto Estas puertas antes ¡Guay! ¡Enfrentamiento masivo! ¡Eh! ¡A este! ¿Tambuntes al que tienes A cuatro años luz y distancia? ¡Lara, anda! ¡Joder! ¡Qué locura, tío! ¡Qué puta salvajada de lucha, tú! Aquí sí que hay una lucha final En condiciones, eh Como que... Me han dejado seco De munición Tengo poca ahora Me ha dejado fatal De munición Que en verdad Parece que Podemos tratar de huir Del combate y ya está Ah, bueno, no Espérate, a ver Vale Quizás la palanca de salto Abrió estas puertas aquí No lo sé Un momento Parece que podemos Seguir haciendo progresos Sin mirar nada Eso está bastante bien No hemos mirado Videoguía en ningún momento Tengo ahí La videoguía preparada Por si acaso Pero no la hemos tenido Que mirar No puedo seguir usando La escopeta No tengo munición Casi Me ha dejado frito El combate aquel Pero frito de la hostia Vale Ah, estamos encima Del inicio del nivel Uh, vale, vale Mola Por aquí matamos A un par de tipos Antes o tres Pero nadie ha soltado nada Este nivel Está peor calificado Que el anterior De este autor Tiene un cuatro y pico De nota No llega ni el aprobado Es bastante mediocre No, nos vamos a engañar Es un nivel Sin sustancia Luego encima Podemos Marcarnos aquí Unos atajos Muy tochos Pero bueno No lo voy a hacer Vamos a Ir por la vía legal Que el camino legal Aquí se ve fácilmente No hay cosas No hay cosas liantes Por medio Para descubrir El camino legal Vale A lo mejor Este es el típico Camino de pirámide Para llegar arriba Del todo La Tomb Raider 4 Original No No tiene pinta No lo sé Desde luego Esta es la zona nueva La cosa es que no sé Si hay que pasar por aquí Alex Davis No sé Qué es eso Es que Supongo que lo dice En italiano En mensaje Eso no sé Qué significa Vamos a tener que mirar La videoguía Ahora sí No hay ni idea De qué hay que hacer aquí Un momento Qué es esto Ah mira El final del nivel Ya está Acababa ahí Había que meterse Por ese hueco Y punto Pues nada gente Concluido Un nivel más El sexto Por orden cronológico De TRL Punto net Bueno Por orden de Por orden marcado Por orden numerado De TRL Punto net Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras Y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular Seis niveles Completados De lo que representan Los primeros En hacer En born En TRL Punto net Adiós